Vamos a tener un tiempo de reflexión en la palabra del Señor, pero también luego vamos a tener al final un tiempo de oración para pedir al Señor que Él pueda traer la fortaleza necesaria. Muy probablemente algunos de ustedes estén pasando por algunas batallas muy fuertes. Es cuando usted más ha estado buscando de Dios, queriendo más de Dios. Dice, pero ¿cómo es esto que cuando quiero más de Dios ahora la batalla se pone más recia? Sin embargo, eso es natural dentro de una vida cristiana que va creciendo. Y por eso quiero que lean conmigo, por favor, en el Libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 17 al 19. Quizás comenzando con el versículo 12 para que entendamos el contexto del versículo 12, el capítulo 5, Libro de los Hechos. Vamos a ver aquí, hermanos, vamos a ver algunos ataques para que usted, Dios, abandonemos la vida espiritual. Y ese es el tema del mensaje en esta hora. Ataques para abandonar la vida espiritual. Cuando hablamos de la vida espiritual es una vida que va en crecimiento, una vida que va experimentando las misericordias de Dios en esta tierra. Es una vida que va desarrollándose ministerialmente en todas las áreas. Una vida espiritual es una vida que se desarrolla en todas las cosas que Dios nos da en esta tierra. Pero ve aquí lo que dice la Escritura, capítulo 5, Libro de los Hechos, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más y gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Buen Señor, gracias por tu palabra. Te pido una vez más, Señor, que seas tú obrando en la vida del oyente. Señor, tú quieres responder a esas necesidades, glorifícate, buen pastor, en la vida de cada uno de nosotros. En Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. Una de las cosas que normalmente podemos observar a lo largo de la palabra de Dios, y también usted lo puede observar en su vida, es que cuando hay una prosperidad espiritual, se despiertan las actitudes de esas personas que son instrumentos del enemigo para poderlo desanimar. El diablo nunca va a aplaudirle por lo bueno que usted está haciendo, más bien se va a ir en contra de usted y va a usar personas. Y aquí vemos la iglesia, en el libro de los hechos, una iglesia que iba progresando desde el día de Pentecostés. Empiezan a desarrollar una vida espiritual, el carácter comenzó a cambiar de la vida de los apóstoles, cambios notables en la vida de todas las personas que venían a los pies de Cristo, de tal manera que el amor se aumentaba, el compartir, el compañerismo, la hermandad, era algo sobrenatural. No sólo eso, sino el poder del Espíritu Santo, obrando maravillas y milagros, y milagros portentosos, como dice aquí la Escritura, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. O sea, el beneficio era para el pueblo. Sin embargo, vemos aquí a estos instrumentos del enemigo, y curiosamente son instrumentos religiosos, ¿no? Es decir, personas que no creyeron en Cristo Jesús, lo que le llaman aquí la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Y los saduceos eran prácticamente ese grupo religioso del judaísmo, que tenían en la mano el poder eclesiástico, donde venían los sacerdotes. Ahora, al llenarse ellos de celos, este fue uno de los primer, digamos, ataques, y es sobre este punto, hermanos, que quiero que nos enfojemos por un momento, que esos ataques para abandonar la vida espiritual, y a lo mejor algunos de ustedes quizás no lo han notado, quizás, o sí ya lo notó, pero uno de los ataques que el diablo va a usar son los celos. Y es aquí donde quiero que nos enfojemos un poco sobre este tema, porque los celos pueden llegar a una persona a llevarlo a cometer injusticias, y usted puede llegar a sufrir mucho por esta situación. Ahora, ¿cuál es la fuente de los celos? Prácticamente es la vieja naturaleza, la carne. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? La iglesia de Cristo estaba creciendo. Dice, gran número de hombres y mujeres venían a los pies de Cristo. Los que estaban enfermos eran sanados. Los que estaban oprimidos por los demonios eran liberados. O sea, el pueblo de Dios iba creciendo. Entonces, la competencia, es decir, la religiosidad de aquel entonces se vio disminuida, y estaba creciendo la obra de Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando David empezó a hacer sus campañas? Entonces, dice, era tan maravilloso el respaldo de Dios, que las jóvenes empezaron a cantar, David mató a sus diez miles y Saúl a mil. Entonces, a él no le gustó mucho eso, porque él quería que le dijeran que él mataba a diez mil y que David mil. Entonces, pero él al verse disminuido por la obra del Espíritu Santo, a través de David, se llenó de celos. Y eso es lo que estaba sucediendo. El grupo religioso estaba viendo que lo que ellos pensaron que iba a crecer no creció en ninguna manera, pero la obra del Espíritu Santo sí empezó a crecer. Entonces, ¿de dónde surge esta situación? Nadie podría decir, pero de los, estamos hablando que el sumo sacerdote, dice, entonces, el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, ¿quiénes estaban? Es decir, la secta de los saduceos se llenaron de celos. Ahí puede decir, pero el sumo sacerdote puede llegar a tener celos. ¿Alguien que profesa creer en Dios puede llegar a llenarse de celos? Claro, porque estamos hablando de una persona no nacida de nuevo. Entonces, una persona no nacida de nuevo, por supuesto, no es salvo. En este caso, ellos no creyeron en Cristo Jesús como sus salvadores, más, ellos votaron para que lo crucificaran. Ellos los que decían, crucifíquenle, crucifíquenle, se lo llevaron a Poncio Pilato, porque no soportaban el éxito de Cristo, el mismo celo que manifestaron en el tiempo de Cristo, ahora lo mismo está viéndose acá, porque Cristo, el Cristo vivo, estaba operando en la iglesia. Entonces, los celos, una vez más, volvieron a surgir. Ahora, los celos han sido tan, digamos, dañinos a lo largo de toda la humanidad y por pura observación, todos han dicho algo realmente que tiene que ver con lo negativo de los celos. Por ejemplo, un autor francés dijo con respecto a los celos, los celos se nutren de dudas y la verdad los deshace o los colma. Interesante, ¿no? O sea, la gente cuando observa que alguien está poseído de los celos, entonces, en este caso, él llegó a decir, se nutre de las dudas y la verdad los deshace, puede ser así, pero puede ser también que los colma. Y entonces, vemos aquí que la verdad de Cristo llenó o colmó los celos en la vida de estos religiosos. Y Cervantes vio que los celos eran algo totalmente anormal, que no era lo que dice la gente, que cuando una persona está llena de celos es una manifestación de amor. Pero Cervantes, observando esto, dijo, si los celos son señal de amor, es como la calentura en el hombre enfermo. El tenerla es señal de tener vida, pero vida enferma y mal dispuesta. Entonces, la verdad que los celos no tienen nada que ver con el amor. Entonces, cuando nosotros vemos aquí esta manifestación de celos, alguien puede decir, este es el celo que manifestaban los religiosos, es porque amaban a Dios. No, sencillamente, es una reacción de su propia naturaleza pecaminosa. Eso es lo que adoran, su naturaleza pecaminosa. De ahí que entonces, la reacción natural de los celos, dice aquí, se llenaron de celos. Oiga esto, una persona celosa es una persona que almacena un malestar. Y ese malestar, tarde o temprano, va a estallar. Por eso que dice, se llenaron de celos y echaron mano de los apóstoles. La persona que tiene este pecado gobernando en su vida, es una persona muy insegura y a la vez llena de culpabilidad. Entonces, es muy insegura, ¿por qué? Porque no sabe cómo defenderse, porque se ve disminuido en alguna área. Y de alguna manera también por la misma culpabilidad, que no la puede identificar, pero reacciona de esa manera negativa. De ahí que entonces, dice, se llenaron de celos. Y cuidado con este pecado. Porque el celo lo que hace es almacenar, almacenar ira. Y tarde o temprano, la ira lo va a llevar a echar mano, es decir, a accionar en una forma negativa. Entonces, vemos aquí que el hecho de echar mano de los apóstoles para supuestamente disminuir el avance de la obra de Dios, el crecimiento de la vida de la iglesia, ellos creyeron que iban a vencer a través de eso. Amados hermanos, si usted de alguna manera está siendo víctima, oiga, de hombres o mujeres en el trabajo, porque hay celos profesionales, hay celos ministeriales, hay celos en el seno del matrimonio, hay celos en muchas áreas. Entonces, si usted está teniendo bendición, Dios lo está respaldando, por ejemplo, en sabiduría, porque Dios le está dando inteligencia para poder resolver situaciones. Alguien que puede estar a su lado está llenando de celos, dicen, bueno, todos se están fijando que el que mejor opina aquí en el trabajo es fulano de tal y es cristiano. Entonces, usted le está cayendo mal a la persona. ¿Por qué? Porque los demás no quieren que usted brille. Los demás quieren brillar ellos, pero que usted no. ¿Por qué? Porque eso significa mayor nivel de autoridad, tiene mayores posibilidades de crecimiento en la empresa, tiene mayor posibilidad también de ingresos financieros si lo llega a poner en otra posición, etcétera, etcétera. Entonces, claro, si usted está sufriendo y a lo mejor no se ha dado cuenta. ¿Por qué? Porque una persona que tiene celos siempre tiene un ropaje religioso, es decir, como el sumo sacerdote, parecía muy elegante, que no mataba una mosca, ¿no? Pero las personas que están llenas de celos saben cubrir los celos. Entonces, pero va a venir un momento que van a remeter contra usted y probablemente usted dice, pero ¿cómo es posible que esta amiga, este amigo, este compañero de trabajo, un hermano en Cristo, un compañero de ministerio, de repente se levantó contra mí, pero yo lo veía tan tranquilo? El problema es que los celos almacenan ese malestar, dice, se llenaron de celos. Y es que los celos lo venían acumulando desde mucho tiempo atrás y luego estalló y echaron mano de los apóstoles. Y el error de reconquistar el terreno perdido, dice aquí la vi y los pusieron en la cárcel, ¿se da cuenta? La persona que tiene celos quiere recuperar el terreno perdido y por eso dice que los pusieron en la cárcel, pensando que de esa manera ya la iglesia no iba a progresar. No se asuste si alguien comete un acto de injusticia, porque esto fue un acto de injusticia, los pusieron en la cárcel. ¿Qué delito cometieron los apóstoles? Ninguno. ¿Por qué los echaron en la cárcel? Por ser gente buena, por ser gente piadosa, porque Dios los respaldaba para sanar a los enfermos, echar fuera demonios. Oye hermano, esa era una consulta tremenda porque venía la gente de todas partes y aún dicen, era tanta la gente que lo ponían en las calles y aún cuando Pedro pasaba, la sombra cuando pegaba en un enfermo, eran sanados y los demonios salían. Es una cosa fuera de toda, digamos, naturalidad, algo extraordinario, milagros portentosos. Pero, ¿qué pasó? Eso hizo que se hirvieran los celos en estas personas. Entonces, ellos dijeron, bueno, si metemos presos a los apóstoles, lo que va a pasar es que todo se va a empezar a calmar. No es cierto. Una persona celosa jamás va a lograr sus objetivos de esa forma. Y va a usar, ¿qué cosa? La fuerza, va a usar el poder. Claro, los saduceos eran la cúpula religiosa, los fariseos eran una base mucho más amplia, pero no tenían tanto poder, digamos, político como el que tenía y religioso como tenían los saduceos. Eran minoría, pero tenían mucho poder. Entonces, no solamente para el poder religioso, sino el poder, digamos, también el civil. Sobre ellos influían muchísimo. Entonces, claro, por eso que nos metieron en la cárcel. Quiero que se den cuenta, una persona celosa va a usar la autoridad o el poder que tiene en sus manos. No le quede menor duda. Y no solo eso, pues eso puede ser amenaza de despido. Puede ser, digamos, algún tipo de prohibiciones. Puede usar, digamos, la intimidación, la manipulación. Puede ser ocupar muchas cosas para poderle hacer su vida un poco complicada. Y, por supuesto, lo va a llevar a esta persona celosa tomar malas decisiones. Tomar malas decisiones. Meter a los apóstoles a la cárcel fue una mala decisión. Una persona celosa puede despedir a alguien como parte del equipo de su trabajo. Una persona con celos puede levantar un falso testimonio. Una persona llena de celos puede llevarlo, por ejemplo, a tomar una decisión de divorciarse. O una separación, el matrimonio. La persona llena de celos puede cometer cualquier locura. Ahora, la solución a los celos. Es decir, primer lugar, para el que tiene los celos. Si hay alguien aquí que me escucha que tiene celos, quiero que lo vea como lo ve la Biblia. Los celos es pecado. No es que es una expresión de amor. Por tal recomendación que vemos en la Biblia, necesitamos entonces, en primer lugar, reconocer que los celos es pecado. Hay un instinto en nosotros, en los seres humanos, que Dios lo puso, que es el instinto de dominación. Así como el instinto de hambre y de sed, que nos ayuda a preservar la vida. Pero el instinto de dominación, el instinto que Dios ha puesto para que nosotros ejerzamos una función en esta tierra, para que emprendamos algo. Por eso es lo que nos lleva a estudiar, lo que nos lleva a formar una empresa, nos lleva a hacer muchas cosas, en el deporte, en muchas cosas. Entonces, ese instinto de dominación, pero cuando ese instinto cruza la barrera que Dios ha establecido, entonces se convierte, digamos, en algo pecaminoso. Y en este caso específico, uno de los pecados es los pecados de los celos. Entonces, porque no es otra cosa que su propia naturaleza queriendo controlar y dominar a otros. Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo ellos? Controlando, dominando y queriendo controlar a los apóstoles. Y bien esto, hermanos, los celos han llevado hasta las guerras. Celos entre partidos políticos. Celos entre, digamos, también entre naciones enteras. Celos, hermanos, entre, digamos, ideas, filosofías. Y ha llevado a la gente a la guerra y muchos han muerto por eso. Ahora, hay que reconocer entonces que el celo es pecado. Segundo, es pedir perdón por querer tener dominio sobre otros. Porque el celo sencillamente eso es, querer tomar control sobre otra persona y se molesta cuando ha perdido o ha perdido la autoridad o el dominio sobre aquella persona. Entonces, esa persona dice, no, ya se salió de mi control. Ya no tengo control sobre él o sobre ella. Entonces, tengo que tomar entonces en cuenta esto. Ahora, ¿pero qué de aquellos que tienen, digamos, la solución para el que está sufriendo ataques por causa de personas que tienen celos de su vida? En primer lugar, la primera recomendación que vemos aquí en la Escritura es ser llenos del Espíritu Santo. Los apóstoles y la iglesia eran llenos del Espíritu de Dios. Entonces, si estamos llenos del Espíritu de Dios y somos atacados por personas que son instrumentalizados por un espíritu en algunas veces hasta de celos, entonces nosotros necesitamos tener una fortaleza interna para poder vencer ese problema. De otra manera, podemos llegar a desanimarnos y querer vengarnos o querer cometer los mismos actos de injusticia que una persona celosa está cometiendo. Por eso es importantísimo, amados hermanos, en este tiempo, oiga, en este tiempo, hoy más que nunca, hoy más que nunca, el egocentrismo se está elevando como una torre de Babel. A la gente no le importa lo de las demás personas, lo que le importa es él o es ella. Se están edificando una propia torre y claro, si se ven amenazados que otra torre será más alta que él o ella, entonces dicen, no es posible, entonces voy a remeter contra esto. Eso hace que se cometan muchas injusticias. Entonces, para no caer en ese mismo error, necesitamos estar controlados, gobernados por el Espíritu Santo, llenos de la plenitud de Dios. En segundo lugar, si usted está siendo atacado por esos celos de otras personas, hay que perdonar, hay que perdonar continuamente. Los apóstoles de la iglesia perdonaban continuamente. Es más, cuando los azotaron a los apóstoles, después que los metieron en la cárcel, dice, salieron gozosos por haber sido tenidos por dignos, por sufrir por causa del Señor. ¡Qué hermoso! ¿Cómo es que alguien después de una paliza sale gozoso? Pero ellos sencillamente no permitieron que la amargura llenara sus corazones. Y ellos, sí, cometieron un acto de injusticia, pero no nos van a poder impedir seguir predicando el Evangelio. En otras palabras, seguir adelante en lo que Dios me ha encomendado. Y hermanos, si usted está sufriendo por alguna situación de esta, perdone a esas personas. Perdónelas, así como Cristo nos ha perdonado. Además de eso, en tercer lugar, como una solución para aquellas personas que sufren ese ataque, siga haciendo la voluntad de Dios. No se deje intimidar, no se deje atemorizar por los ataques de estas personas. Porque Dios nos ha dado una tarea que cumplir. Entonces, los ataques para abandonar la vida espiritual, en primer lugar, son los celos. Y el segundo pecado que quiero ver acá, a la luz de la Biblia, y en este contexto, es el falso testimonio. Capítulo 6. Sigue avanzando aquí la historia del progreso de la iglesia. Los apóstoles habían sido llevados a la cárcel, luego los sacaron. Luego, entonces, la iglesia necesita ser organizada. Se establecen los diáconos porque era necesario hacer una estructura organizativa. Pero vea, dentro de esos diáconos había uno, llamado Esteban. Y en el capítulo 6, versículo 8, vea lo que hicieron estos religiosos. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder. Vea qué es lo que este hombre tenía. Lleno de gracia. O sea, que él era una persona, hermano, carismática, tremendamente. Y de poder, o sea, lleno del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces, se levantaron unos de la sinagoga, llamados los Libertos, y los de Sireni, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaban. Este hombre era lleno de la sabiduría del Espíritu de Dios, y cuando este hombre hablaba, nadie le podía rebatir los argumentos del Espíritu Santo que fluían a través de él. Y entonces, sobornaron a unos para que dijese que le habían oído hablar palabra blasfema contra Moisés y contra Dios. Y se levantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetieron, lo arrebataron y lo trajeron al concilio. Vemos aquí claramente el falso testimonio. Como no pudieron ellos tomar control sobre Esteban, que era también otro de los grandes testigos de Cristo, y la iglesia seguía avanzando, y este es un hombre que tenía poder, donde Dios lo respaldaba con señales y prodigios, sabiduría. El mensaje de este hombre era, hermano, tremendo, ¿no? Recordemos aquel gran Demóstenes de los griegos, que era un hombre que tenía un poder, desde la perspectiva humana, de oratoria, que cautivaba a la audiencia, pero no como esto, ¿no? Eso no se compara a un gran Esteban lleno del Espíritu Santo. Entonces estamos hablando que la crema y la nata de la religión y de la filosofía estaban ahí, y nadie en ese, digamos, auditorio podía resistir el mensaje, las palabras de sabiduría de este hombre. Callaba en otras palabras a todos, no de una forma mal creada, sino con argumentos sólidos, contundentes por el Espíritu Santo. Entonces, claro, como les cayó la boca a todos por la obra del Espíritu Santo, Entonces, ahí por dentro dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Cambiemos la estrategia de celos a falsos testimonios. Vamos a decir que él ha blasfemado contra Moisés y contra Dios. ¿Con por qué razón? Porque la blasfemia dentro del judaísmo tenía pena de muerte. De ahí, oiga esto. Yo no sé si usted ha sido víctima de un falso testimonio, y esta es una de las estrategias del diablo. ¿Con qué propósito? De que usted no siga los caminos de Dios. Porque, piensen, como iglesia de aquel entonces, metámanos en los zapatos de la iglesia. Señor, tú nos has mandado a predicar a ser discípulos, a que seamos yendo al Espíritu Santo. Algunos quizás pudieron haber creído. Bueno, yo pensé que después de todo esto, Señor, y ver tu respaldo y ver tus maravillas, no nos iba a pasar nada. ¿Cómo es posible que ahora se levantan personas celosas y arremeten y con actos de injusticia? Segundo, ahora un falso testimonio, Señor. Y ese falso testimonio tiene pena de muertos. Eso es porque en el caso de que las personas crean esa mentira, ¿no? Entonces, hermanos, quiero decirles esto. Usted y yo debemos de recordar que como hijos de Dios, somos hijos de Dios, somos objeto del blanco de enemigo. Y el enemigo va a usar cualquier estrategia para que usted deje de orar. Para que usted deje de asistir a la iglesia. Para que usted deje de servir a Cristo y a su prójimo. Para que usted deje su profesión en la cual Dios le ha dado para que siga adelante. Dios, mire, el enemigo va a tratar de que usted abandone lo que ha logrado hasta este momento. Pero no se desanime. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Esos problemas, el falso testimonio ha sido a lo largo de toda la historia. Ahora, cuando se habla entonces de un falso testimonio, es decir, es decir mentiras acerca de otro con el fin de hacerlos parecer culpables cuando son inocentes. Entonces, claro, si nosotros no estamos llenos del Espíritu de Dios, entonces una cosa como esta nos hará entrar entonces el dime que te diré. Entonces, caer en la misma trampa de esas personas. Levantar un falso testimonio hacia aquella persona que está levantando un falso testimonio contra mí. Nosotros no tenemos que entrar en ese tipo de batalla. Porque usted y yo estamos en otro nivel. Porque las armas de nuestra milicia, dice el Señor, son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Para traer cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, si usted está siendo objeto de un falso testimonio, debe de saber cómo manejar esta situación. Y recuerde, para toda persona que está caído en este pecado de levantar un falso testimonio, es un pecado para tratar de sepultar la verdad por conveniencia carnal. Las personas que comiten este pecado es porque tienen un interés egoísta y no les importa dañar a su prójimo. En Deuteronomio, la Biblia dice, en Deuteronomio capítulo 5, versículo 20, vea cómo Dios ve este pecado. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. O sea, está algo prohibido. Además, está dentro del decálogo. En Éxodo 23, uno dice, no admitirás falso rumor. Oiga, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. O sea, no entrar en ningún momento de un convenio. Sí, mira, yo te voy a dar tanto y tú vas a decir esto. Es una mentira. Con el impío para levantar un falso testimonio. En el Salmo 101, 5, vea la sentencia. O sea, dice, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. Oiga esto. O sea, el problema de la persona que se mete en el pecado del falso testimonio o levantar falso testimonio, usted no sabe que Dios lo va a castigar. Dice Dios, yo lo destruiré. Entonces, entendiendo esto, que es pecado y que está bajo sentencia de Dios, por eso debe tener mucho temor esta persona, debería de tener mucho temor de no hacerlo. Pero si no lo hace, de todas maneras, Dios lo va a castigar. Ahora bien, es un pecado, hermano, que se acompaña con otros pecados. Que es lo que vemos aquí, dice aquí la Escritura, entonces sobornaron, se da cuenta, para levantar un falso testimonio, se acompaña de otro pecado, que es en este caso el soborno. Además de eso, dice aquí, sobornaron a los que, para que dijesen que habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés, dice, y soliviantaron, versículo 12, al pueblo. O sea, que se acompaña también de otro pecado, que es predisponer el ánimo de las masas o de otras personas, en contra de, o sea, es una manipulación. No solo eso, sino que también dice aquí la Escritura, y dice, y arremetieron, le arrebataron y le trajeron al concilio. O sea, lo que estamos viendo acá es el maltrato, una persona que comete este tipo de pecado, maltrata a las personas, comete un acto de injusticia, y además se acompaña con el odio y con el asesinato, con el homicidio, que es lo que pasó más adelante en la vida de Esteban. Entonces, por eso que una persona que levanta falso testimonio no se está dando cuenta que es una cadena de pecados que lo va a llevar a su propia también destrucción. Ahora bien, las consecuencias, las consecuencias, es que una persona que actúa de esta manera va a entrar en una cadena de pecados que lo van a amarrar a él o a ella misma. Lo vuelve inseguro y temeroso por no tener la verdad. ¿Por qué cometieron esto? Porque eran personas que sabían que no tenían fundamento, sabían que no estaban en la verdad, se llenaron de mucho temor. Además de eso, lo convierte en un acusador como el diablo. El diablo, dice la Biblia, el acusador de los hermanos. Entonces, una persona que comete esto es prácticamente un instrumento satánico. Además de eso, lo va a llevar hasta el homicidio. Esto es terrible, ¿no? Y también, no sobre eso, sino que lo llevará a enfrentar sobre todo el justo juicio de Dios en esta tierra y en la vida venidera. Así que, una persona que está levantando falso testimonio, y lo triste es que muchos, a través de este pecado, han mandado gente a la cárcel. Y por este falso testimonio, otros los han llevado hasta la misma muerte. Si es que piense eso, un falso testimonio le ha quitado el pan también a muchos hijos, porque le quitaron el trabajo a esta persona por la lengua de otra persona. Y otros que han muerto, y otros que están en la cárcel, y andan dándose la vida, digamos, grande, y una persona que está en la cárcel, o varias, por su falso testimonio, ¿usted cree que eso lo va a librar a usted del juicio de Dios? Jamás. Ahora, ¿qué hacer cuando usted es víctima de un falso testimonio? En primer lugar, crea que Dios lo va a defender. Usted y yo estamos en las manos del Señor Jesucristo, y Él conoce la verdad, y Él es el juez de toda la tierra. Además de eso, no dejar que el temor sea sembrado en el alma por las amenazas. No dejar, porque el objetivo del falso testimonio es infundir temor y paralizarnos para que no sigamos haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer. Entonces, no dejar que el falso testimonio nos llene de temor. ¿Por qué? Porque entonces el diablo va a ganar ventaja sobre nuestra vida. Entonces, renunciar a la amenaza, decir, no, mi vida y su vida, oiga bien esto, están en las manos de Dios. El día que usted y yo vamos a morir es el día que nosotros terminemos la obra que Dios nos ha mandado en esta tierra. Entonces, ninguna persona nos va a quitar la vida porque él o ella quiere. No, no, la vida está en las manos del Señor Jesucristo. Además de eso, no hacerle caso, no hacerle caso a esto. Entonces, ¿qué hizo Esteban? No le hizo caso a esa amenaza. Él siguió predicando, siguió adelante. Además, ser humildes también, en este sentido, porque el orgullo herido va a reaccionar negativamente. Entonces, si Esteban no hubiera sido humilde, hubiera reaccionado como ellos lo estaban haciendo con él. Entonces, lo importante es, en una situación como esta, si usted lo está pasando, sea humilde. En otras palabras, entienda que lo que está sucediendo es una batalla de carácter espiritual en el mundo natural. Entonces, y saber que su vida y mi vida estén en las manos del Señor y no actuar con orgullo, porque entonces el enemigo nos va a dar ventaja. Además de eso, tengo que encomendar el caso en las manos de nuestro juez soberano. En las manos del Señor, tú te vas a encargar de esto. En oración, Señor, encárgate de esto, Señor. Mira este falso testimonio, lo dejo en tus manos, Señor. Tú eres juez y tú te vas a encargar. Y, además de eso, continuar nuestra misión. El hecho de que hubieron amenazas, sobornaron para que alguien dijese falso testimonio, limitó esto a Esteban para que ya no siguiera su tarea. No, al contrario, lo aumentó. Él siguió predicando de tal manera, y usted puede leerlo en su casa, ya en el capítulo 7, la defensa de Esteban. Entonces, hermano, este hombre llegó, bueno, el respaldo de la gloria de Dios estaba tan, digamos, empapando la vida de Él. Dice, en el versículo 15, entonces, todos, dice, los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en Él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¡Guau! O sea, este hombre, o sea, sigue adelante, sigue adelante. Dios lo estaba respaldando con su presencia. Después, ¿cómo será un rostro de un ángel? Entonces, estaba hablando de una vida de pureza, de inocencia, de santidad. Era algo que, hermano, todos se quedaron sorprendidos por esa manifestación. Ahora, y Él sigue predicando, ya el capítulo 7, y por supuesto, al final de este capítulo, arremeten contra Él y lo apedrean. Pero Dios se encarga de los demás. Ahora, por eso, hermano, si usted está siendo víctima de los celos, está siendo víctima de un falso testimonio, la recomendación es, hermano, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. No hay otra manera para poder actuar correctamente, sabiamente, en un ambiente como este. Yo no sé si usted ha estado sufriendo en este día. Quiero decirle, hay esperanza en el Señor. Esperanza, no que se va a terminar el problema, no, no. Esperanza de tener victoria sobre el problema. Sí, sí, sí. Entonces, debe de pedirle a Dios, Señor, lléname con tu Espíritu Santo, perdone a las personas, no se llene de odio, no pague con la misma moneda, deje que Dios se encargue de esas personas. Y efectivamente, Dios se encargó de todos ellos. Y vemos a Esteban, claro, cuando él terminó su carrera, porque su carrera estaba ya predeterminada por Dios los que tenía que morir ese día. En otras palabras, no fueron tanto los que los apedrearon, los que le quitaron la vida, sino que la vida para Esteban, ese era el día que Dios había determinado para él. Punto. Así que, hermanos y hermanos, no dejemos que el enemigo nos aprisione para no seguir avanzando. Si usted está siendo objeto de víctima de celos y de falsos testimonios, tenemos victoria en Cristo Jesús. Puestos en pie y no están, vamos a orar. Buen Pastor, venimos delante de tu presencia en esta hora. Señor Jesús, pedimos que en este momento, Señor, para la gloria y la honra de tu precioso nombre. Señor, que seas tú, mi Dios, ministrando el corazón de tu iglesia. Señor, mira aquellos que, Señor, que están en casa, van por el camino, donde quiera que se encuentren. Señor, juntamente con los que estamos acá, oh Dios, en este día, pedimos, Señor, que una vez más, Señor, seas tú, Señor, ayudando a tu iglesia, fortaleciendo. Señor, porque vivir en un ambiente de ese no es un ambiente cómodo, es un ambiente lleno, Señor, de mucha tensión, donde produce mucha ansiedad, temores, Señor. Dios mío, Padre, en este momento, para la gloria y honra preciosa de tu santo nombre, Señor, pedimos, Señor, que tú toques, Señor, el corazón de mi hermana, de mi hermano, que está siendo víctima de todas estas cosas. Y aquellos que están siendo instrumentos del diablo en los celos y en el caso del falso testimonio, Señor, redargúyeles de pecado, Señor, tráelos a arrepentimiento antes que sea demasiado tarde, Señor, porque hay sentencia, Señor, hay juicio, Señor, sobre todas estas cosas injustas que se cometen en la vida. Señor, te pido para la alabanza tuya, Señor, Espíritu Santo, Espíritu Santo, abraza a mi hermana y mi hermano, Señor, llévalo, Señor, de gloria en gloria y de poder en poder. Que sea tu presencia, Señor, la que gobierne sus vidas en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre mío, en tu nombre, Padre eterno, sea el Señor esa alma, Señor, que se sienta entristecida, Señor, que está pensando mejor en abandonar lo que tú le has dado por causa del dolor que le están causando, Señor, odio del cielo, te pido en este día, en el nombre de Jesús, Señor, que no abandone la misión que tú le has entregado, porque eso es lo que el diablo quiere hacer a través de estos pecados, Señor, que vienen sobre tu pueblo. Ahora mismo, Señor, necesitamos que nos des de nuevo la unción, la llenura de tu Santo Espíritu. Bendice, Señor, a mi hermano y a mi hermana, Señor, victoria para ellos, Señor, en este día. Que no desmaye absolutamente nadie, Señor, que sigan adelante en el nombre poderoso de Jesús, que sea tu gracia. Y ahora, Señor, pedimos llenura, llenura, Señor, te pido para gloria y honra preciosa de tu Santo Nombre, Señor, que este pueblo sea lleno del Espíritu Santo, lleno de esa plenitud para poder, Señor, manejar sabiamente estas situaciones. No podemos, Señor, hacerlo en nuestra carne, en nuestra fuerza, más no es con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová. Señor, así es, Señor, en lo que tú dices en tu palabra, Señor, y eso es lo que necesitamos, Señor, te clamo, te pido para gloria de tu nombre, Señor, una plenitud, una llenura descomunal sobre la iglesia, como río de agua viva para cada uno, Señor, para una visitación hermosa, Señor, una plenitud gloriosa, Señor, necesitamos odres nuevos para el vino nuevo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo, Señor, fortalece con Espíritu Santo, Señor, la vida de cada uno, para que sea el fruto del Espíritu el que reaccione ante una situación como esta, Señor Jesucristo, bendice tú y pueblo, trae ahora, Señor, aliento al alma, Señor, y quita, Señor, toda inseguridad en cuanto a qué hacer, Padre, en el nombre precioso de Jesús, bendice este pueblo, y aquellos, Señor, que están en casa, los que están en la oficina, los que van por el camino, Señor, donde quiera que se encuentren, Señor, sean fortalecidos y que busquen tu rostro, que busquen en oración, en la llenura, que pidan más de ti, más del conocimiento de la palabra y del Espíritu Santo, las dos cosas, llenura y palabra, palabra y llenura, Señor, Dios mío, el alimento para nuestra vida, que la oración sea cada vez más intensa y más prolongada también, Señor, Dios del cielo, y esto traerá el ambiente necesario para saber avanzar en medio de una tormenta, gracias, buen pastor, en el nombre precioso de Cristo, Jesús, lo pedimos, sabemos que esto es efectivo, Señor, te doy gracias, Señor, porque yo saludo esa lluvia tardía sobre tu iglesia, yo te doy gracias por esa llenura, Señor, por esa plenitud que vendrá sobre cada uno como nunca antes, Señor, Dios del cielo, yo doy gracias por ello, Señor, yo veo, Padre, esa lluvia que va a caer sobre tu iglesia como nunca antes, Señor, te doy gracias, Señor, te pido, Señor, que tu nombre sea glorificado y que nadie desmaye en el camino, en el nombre precioso de Jesús, gracias, Señor, amén. Ahora, Señor, dedicamos a ti esta ofrenda, lo hacemos con alegría, en Cristo Jesús, amén. estimado amigo y amiga, que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión, es una decisión de fe, y esa decisión tiene dos grandes partes, uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados, y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere, en esta hora, abrir su corazón a Dios y decirle, Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo, diga, Padre Eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti, reconozco que soy una persona pecadora, me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados, límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz, creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos, por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador, en Cristo Jesús, amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia, la Biblia es como un poema de amor de Dios para usted, es su alimento, es su pan diario, además de eso, ore, orar es platicar con Dios en nombre de Señor Jesucristo, congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido y también, recuerde, que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino, sacúdase el polvo a través del arrepentimiento pidiéndole perdón a Dios y levántese y siga caminando porque Jesús le espera al final del camino. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.